Ana Paula escribió Si yo miro esta temporada solo porque está Rodrigo de la Serna ¿Entenderé algo? Y vas a entender algo, pero no todo Me estalla que Rodrigo de la Serna se llame Palermo en la Casa de Papel Pero la verdad tampoco se me ocurre que otro nombre podría haber tenido Venado Tuertos Va a comer empanadas de suplemento sabor carne A base de soja orgánica servidas en un frasco de mermelada Por Palermo Es un barrio con mucho acervo cultural En Buenos Aires Más allá de que es la capital de Sicilia Con mucha tradición Aquí nació uno de los próceres más olvidados Como Juan Manuel de Rosas Jorge Luis Borges Acaso uno de las personas más importantes de la literatura universal Pero después En los noventas, en el 2000 Vino una moda así del barrio más pijo Como dicen allá, un más cheto como decimos acá Y Palermo Hollywood y Sojo Y está muy de moda Ahora Las Empanadas Que es un emblema criollo tradicional argentino Pero ahora viene con suplemento sabor carne base soja orgánica Servidas en un frasco de mermelada Eso no lo van a poner todo, ¿no? No lo recortes, por favor Camila dice Rodrigo de la Serna diciendo que probablemente los fans de la Casa de Papel no sabemos quién es ¿Cómo que no sabemos quién sos, Lombardito? Me tocaste el corazón, Camila ¿Qué haces, Lombardo? ¿Cómo le va, vecino?